Bueno que tal a todos gente de youtube estamos aquí en un nuevo video por el canal y esta vez como dice el titulo voy a enseñarles a como ustedes pueden tener una esmeralda inmortal muchos de ustedes me lo han pedido muchos de ustedes me han estado ahí en los comentarios diciendo leo porque no haces un videito de esmeralda inmortal así que aquí se las traigo señores aquí está la buena señorita esmeralda y vamos a hacer una build y una jugabilidad para que ustedes puedan realmente disfrutarla y ver que esta mujer en verdad puede aguantar un montón de golpes sin mucha dificultad así que sin más vamos a empezar vamos a empezar primero añadiendonos ahorita ustedes saben bien que el horacio es lo más importante aquí nos vamos a dar ahorita para que podamos empezar pues a equiparnos algunas cosas bastante interesantes bien ya tenemos bastante oro así que vamos a empezar primero con la build que vamos a utilizar en esta ocasión básicamente el primer item que vamos a utilizar vienen a ser las botas de guerrero básicamente tenemos este item porque recordemos que esmeralda es un héroe el cual siempre va a estar en contacto cercano contra los héroes enemigos porque obviamente es un héroe que tiene daño cercano que sus habilidades son de cerca y también su último poder es un poder de iniciación como también puede ser un poder de fuga pero más que todo le acerca a los héroes enemigos así que esta botita más que darnos velocidad de movimiento también nos va a dar la defensa física más su pasiva de valor que va a aumentar la defensa física cada vez que estemos en combate o nos estén atacando hasta un total de 25 puntos más 22 que ya tiene la bota vendrían a ser 47 puntos lo cual no está nada mal como segundo item vamos a utilizar en este caso el talismán sagrado básicamente talismán sagrado es importante ya que este item y los dos siguientes que les voy a mencionar a continuación nos van a dar ese bono que lo que necesita esmeralda al momento de estar en combate y ese bono viene a ser la reducción de enfriamiento para que esmeralda pueda ser inmortal necesitamos una buena cantidad de reducción de enfriamiento y con eso podemos utilizar varias veces sus poderes y sacarle al máximo el efecto que tienen para absorber el escudo de los héroes enemigos y eso nos permite estar más tiempo en combate así que el talismán encantado viene a ser una muy buena opción ya que nos da poder mágico vida reducción de enfriamiento y sobre todo nos da la regeneración abundante de maná y también la reducción de enfriamiento no la vamos a dejar de lado es lo más importante que tenemos aquí con esta mujer y también obviamente la maná para poder seguir utilizando nuestros poderes como tercer item vamos a utilizar el desastre cegador que viene a ser también otro item que le va a dar reducción de enfriamiento también regeneración de maná y lo más interesante es que este aparte de darnos poder mágico y también maná nos va a dar la posibilidad de poder generar daño verdadero lo cual también es algo espectacular porque de esta manera podemos hacer un poquito más de daño ignorando la armadura del buen amigo y también nos permite utilizar mucho más rápido nuestros poderes así que también nos lo compramos como cuarto item infaltable tenemos que equiparnos oráculo oráculo básicamente nos va a dar vida defensa mágica reducción de enfriamiento pero lo más importante es que va a aumentar la absorción del escudo y los efectos de regeneración en un 30% lo cual es espectacular ya que la buena de esmeralda necesita tener esa bonificación ya que ya va a robar un montón de vida y va a tener un exceso de armadura así que esto le va a añadir una buena bonificación al momento de estar en combate así que también no lo compramos a este punto este ya tenemos 40% de este reducción de enfriamiento no podemos ponernos más si nos equipamos más este ya se invalida el juego solo te permite tener hasta 40% porque más ya se ve muy roto señores así que básicamente vamos a tener estos cuatro ítems y después podemos equiparnos el peto de fuerza ya que este ítem nos va a dar vida defensa física y aparte la habilidad de que cada vez que estamos en combate nos va a aumentar defensa física y defensa mágica así que también nos compramos este ítem para aguantar un poco más y finalmente este ítem puede ser variable podemos utilizar el cristal sagrado para poder hacer mucho más poder mágico o también podemos cambiarlo por algún otro ítem por ejemplo las alas sangrienas que nos va a dar poder mágico y también un poco más de vida o también por collar de dureza si es que digamos hay un ergo enemigo el cual tenga muy buena regeneración y querramos eliminarlo sin tanta complicación podemos utilizar esto y aparte nos va robo de vida mágico en este caso yo voy a utilizar el cristal sagrado porque pues bueno un poquito de daño nunca está de más vamos a mejorar sus poderes de esta mujer y básicamente ya está lista para que podamos entrar a combate así que digamos acá está el bueno de este silong vean la vida que vamos a empezar a robar o sea la verdad nada mal o sea nada mal vean esa armadura que tenemos literal la mitad de la vida obviamente ya le han arreglado el bug que tenía esmeralda tenía un bug donde toda su vida se pintaba de blanco y tenía una resistencia espectacular pero básicamente hasta hasta ahora llegamos a la mitad de la vida y aguanta muy bien o sea realmente aguanta muy bien por ejemplo aquí vamos a poner un bot de daño le atacamos por ejemplo con la segundita la primerita vean como le estamos robando o sea realmente de una manera espectacular vean como le robamos armadura tenemos literal la mitad de nuestra vida con este la armadura que le hemos robado a este hombre y podemos seguir en combate sin tanta dificultad por ejemplo venimos otra vez aquí donde está el otro silong móvil lo atacamos entonces básicamente tenemos esa facilidad al momento de estar en combate inclusive estamos con más de la mitad de la vida que le robamos y nos podemos meter a la torre como pueden ver no pasa nada podemos atravesar la torre otra vez no pasa nada seguimos con nuestra armadura entonces podemos seguir en combate sin tanta dificultad inclusive persiguiendo los hermos enemigos debajo de la torre o sea básicamente con esto es algo que le hace aguantar demasiado aparte vamos a también añadirle nivel al hermos enemigo vamos a darle orito al bot para que el bot pues obviamente también nos empieza a hacer un poquitín de daño porque si no nos sirve que se empiece a equipar a ver ya tiene un ítem vamos a ir atacando aquí este a la jungla y aparte también con estos ítems podemos ir a junglear un poquito o sea podemos también hacerle daño muy considerable a los crips que están en la jungla aquí ya está el bueno de silonga y me está atacando es entrando la locura ataca a mi hijo ataca me ataca me vean creo que me ataque ataca me por favor ataca me ataca me vamos a utilizar venganza también poder opcional por si las cosas se ponen feas y vean como estamos aguantando señores eh robamos vida y me está atacando ves uff se ha asustado o sea a ver a ver a ver ya no estás liso a ver ven 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 o sea han visto le empezó a entrar la locura me han volteado para la torre y ahí podemos utilizar el poder opcional de venganza para aguantar también un poquitín más y de esta manera también poder poder estar en combate el mayor tiempo posible sin tanta dificultad a ver si long te animas o no te animas a ver ven hijo ven ni siquiera el grip nos hace daño o sea para que vean la resistencia que tenemos o sea realmente está aguantando muy bien esta mujer y es algo muy útil el momento de estar en combate sobre todo en partidas ranked porque de esa manera podemos digamos entrar a la torre se está escapando le entramos con ulti le entramos con segundita primerito otra vez y digamos se quiere escapar y brum casi lo matamos eh ahí casi la torre nos baja y como pueden ver hemos aguantado un montón se ha escapado obviamente porque estamos con un equipamiento más que todo enfocado en defensa y regeneración y como pueden ver nos hemos escapado de la torre sin tampoco tanta dificultad así que esos también son puntos a favor en el caso de esta mujer y aparte también lo bueno es que si digamos estuviéramos con otro ítem por ejemplo en este caso el collar de dureza también podríamos tener una buena regeneración al momento de estar en combate por ejemplo podríamos entrar aquí bajarnos a los scripts que están aquí en la jungla y si lo combinamos también con el buff este moradito obviamente va a ser mucho más letal esta mujer así que hay cositas y distintas formas en las cuales nosotros podemos utilizarla pero básicamente hay que sacarle el jugo vean ya tenemos toda nuestra vida regenerada vamos a entrar aquí si lo vamos atacando utilizamos digamos que nos ataque venganza segundita primerita no pasa nada otra vez nos está atacando no pasa nada segundito otra vez primerito otra vez no pasa nada me quiere girar otra vez segundita utilizamos el ulti primerito otra vez no pasa nada nos sigue atacando y vean o sea estamos aguantando de verdad o sea para que nadie me diga que que mira que es un bot tiene inclusive hasta espada cazador de demonios señores y con eso debería reventar porque esa es la debilidad de los tanques y no lo está haciendo o sea básicamente no lo está haciendo está tranquilo feliz de la vida feliz y contento pues obviamente se me está escapando también porque no estoy armado de daño simplemente estoy armado de resistencia pero básicamente eso es lo que uno quiere obviamente en una team fight y en una pelea en la vida real aguanta muchísimo más porque van a haber muchos más sergues enemigos a los cuales robarles la armadura por ejemplo si yo pongo aquí varios bots les voy a robar la armadura a varios de ellos por ejemplo voy a poner aquí un bot de daño aquí un bot normal aquí otro bot normal aquí otro bot normal aquí otro bot normal y si digamos vengo por acá les voy girando y voy a empezar a robar mucha más armadura no como estoy aquí peleando otra vez brum entonces tengo un buen robo de armadura por ejemplo aquí ya no se me ve escapar el silonjo entonces aquí se está escapando otra vez mira me está atacando a ver que me ataque quiero que me ataque para que me siga y esta vez no se escape ven atácame hijo atácame con fuerza con fuerza es todo lo que tienes es todo lo que tienes muchacho otra vez ya entonces ponemos lisos utilizamos el ulti ni siquiera puede jalarnos o sea para que puedan ver o sea ahorita la armadura utilizamos el ulti otra vez la segundita otra vez podemos utilizar esto un poco de venganza otra vez la segundur y otra vez la primerita y bien o sea que aguante señores que aguante mira se ha vuelto a inspirar me está atacando y no pasa a ver atácame hijo atácame atácame por la espalda ráscame la espalda eso no pasa nada no pasa nada entonces tenemos la segundita la primerita no tenemos que seguir atacando otra vez la segundita brum y se murió o sea básicamente han visto que me ha metido con unos 10 mil de daño y no nos ha matado o sea en resumen eso es lo que quiero mostrarles y básicamente esta es la wit que ustedes pueden utilizar para tener aquí una señorita esmeralda inmortal como les dije el ultimo item pueden cambiarlo en este caso ya estaba con el collar de dureza que tambien me permitia evitar de que robe vida el bueno de xilong como puede estar aqui otra vez esta atacando o sea por favor xilong puedes dejar de atacarme o sea ya ya es mucho ya me estoy aburriendo otra vez esta atacando primerita armadurita brum venimos a atacar aqui nos bajamos a la leila que esta ahi al lado otra vez armadurita me escapo me escapo me corro me corro auxilio 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 mira inclusive soy menor nivel que el la o sea el es nivel 15 recién me estoy dando cuenta yo soy nivel 10 y me estaba o sea nos estamos dando duro y pues lo estoy matando o sea literal utilizamos el ulti otra vez le caemos utilizamos segundita primerita tenemos otra vez la armadura no pasa nada segundita de nuevo primerita de nuevo lo seguimos atacando no pasa nada segundita pues se quiere escapar segundita de nuevo primerita no pasa nada y puff lo hemos eliminado sin tanta dificultad asi que basicamente esta es la will que queria traerles para que ustedes puedan jugar asi con esmeralda para que les pueda aguantar un monton como han podido ver funciona y el bot realmente te ataca sin miedo asi que si hay mucha gente que me dice pero leo juegas con bots señores muchas veces utilizo estas builds que yo les digo dentro de las partidas normales de mobile legends en partidas ranked y nunca va mal y ademas el bot como dato curioso no tiene miedo osea no es como los seres humanos que agarran y son temerosos al entrar como pueden ver el bot entra si sepa que va a perder o va a ganar el bot entra no mas asi que ojito tambien con eso por eso es que jugar con bots tambien a veces es bueno para poder calcular y practicar las builds asi que nada espero que les haya gusto el video que les haya servido soy leo y les mando un fuerte abrazo para todos ustedes y hasta hasta la proxima